Como se pierde el tabaco Y da en la espalda las tinieblas Para atirizar mi armonía Como se me va la vida en cada rock and roll No sometí a la copé Que tiraba en esta luna el corazón Pero sí a la cotidiana edad La dosis de suerte hoy no estuvo tan mal No quiero que el sol nos venga a morder Acaso no hay cuerpos Y ni un lugar donde correr Es hora de domar Las gratitudes de hoy Afables carabatos El colchón de alquitrán De linda sacudida El volver a ostentarnos Para caer en la cuenta De que la simpleza vive más acá Yo le debía una canción Al su semblante habla bien Por ganarle a la promiscuidad De las ideas de aquella mujer No quiero que el sol nos venga a morder Acaso solo hay cuerpos Y ni un lugar donde correr Es hora de domar Tus gratitudes de hoy Afables carabatos Con chum de alquitrán Con un tirón De zurda oreja Como el rosé Campeón de lenguas Y en su moral Aléjame Y sea adicto a la amnesia Como se pierde el tabaco Y dan la espalda Las tinietas Para atizar mi armonía Como se me va la vida En cada rock and roll 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 En cada rock and roll